Bueno, me han pedido que les diga algo a los futuros estudiantes de ingeniería civil y les voy a decir, después de 54 años de graduado, que realmente los que estén interesados van a salir satisfechos de lo que van a aprender y más aún, dónde pueden aplicar lo que han aprendido. Bueno, mi nombre es Amanda, yo curso el quinto año en la carrera de ingeniería civil y yo siempre he querido estudiar esta carrera. A mí me encanta la carrera, esa fue la carrera que yo pedí y realmente me motiva muchísimo. Los profesores que he tenido, excelente, y bueno, la vida universitaria me encanta. Me encanta, es lo máximo. Cuando los profesores te imparten las clases, no simplemente son cosas teóricas. Los profesores combinan la teoría que ellos imparten con ejemplos prácticos de su vida como profesional. Siempre me han gustado las actividades involucradas en la construcción de grandes obras e infraestructuras, entre ellas los edificios altos y conocer el estudio y el diseño que existe detrás de esto. Una de las cosas que los estudiantes preguntan mucho, porque se interesan desde antes de ingresar a la carrera, incluso una vez que ingresan, es cómo se pueden vincular a investigaciones científicas. Hay muchos estudiantes que les gusta la parte investigativa y les causa duda. En nuestra facultad tenemos, por ejemplo, grupos de investigación que se dedican al estudio de los materiales de la construcción, cómo profesionarlo y mejorarlo. Tenemos otros que se dedican al estudio de cómo diseñar vías ferroviarias, vías civiles, etc. Y otros, por ejemplo, que se dedican al estudio de las tecnologías de la construcción, edificios altos, o incluso efecto del viento en edificaciones y estructuras. Otro de los trabajos a los que se pueden vincular los ingenieros civiles una vez que egresan de la carrera es a la conservación de las construcciones. Conservación que abarca no solamente las edificaciones, puentes, torres, etc., sino también las obras terrestres de comunicación, o sea, las carreteras, vías urbanas o vías férreas. Desde los primeros años de la carrera se hace un trabajo de captación con los estudiantes que muestran actitudes para la investigación y se van vinculando en estos grupos. Entonces, a medida que ellos van adquiriendo conocimiento en la carrera, se les van dando tareas o responsabilidades dentro de esos grupos para que se habituen al proceso investigativo de la ingeniería en Cuba. En nuestra facultad tenemos gran cantidad de estudiantes que optan por esta modalidad, muchos de los cuales adquieran un gusto por la vida investigativa y una vez que terminan sus estudios, muchos de ellos se quedan aquí en la universidad con nosotros investigando. Y de ahí, bueno, desarrollan la parte, digamos, de la superación personal a partir de la investigación con cursos de posgrado que les permiten hacer maestrías, doctorados, becas internacionales, becas nacionales, entre otras modalidades. El hecho de poder construir cosas nuevas, el hecho de poder construir cosas útiles a la sociedad, el hacer viales, el hacer edificios, el hacer puentes, el hacer estructuras de fábrica, en fin, la infraestructura de un país depende fundamentalmente de lo que estudia y hace el ingeniería civil. Antes a mí me gustaba arquitectura, pero también me gustaba la matemática y la física y de esa unión es la que salió ingeniería civil. Ingeniería civil estudia fundamentalmente, bueno, como lo dice el nombre, las obras civiles, su construcción, mantenimiento, reparación, y comprende desde una carretera hasta un rascacielos. Es verdad que tiene mucho sacrificio, hay que estudiar, hay que pasarse anocheciendo en mí, pero verdaderamente al final tiene sus frutos y es bueno ver esos frutos. A mí la carrera verdaderamente me motiva mucho, me motivan mucho las prácticas laborales, ver de verdad lo que es una obra, lo que es la construcción, cómo se hace, cómo estudiar eso, y realmente es muy bonito. Es una carrera con un campo muy amplio y con variedad de especializaciones, por lo tanto con un amplio campo de trabajo. Además de esto, además de la parte estudiantil, puede estar la parte de la cultura, no estamos desvinculados a la cultura, mucho menos. Todos los años tenemos un festival de cultura, que, bueno, por poner ejemplo, yo he participado, yo aprendí a tocar guitarra aquí en la carrera, a principios del segundo año, y a partir de ahí participé la primera vez y ahí siempre he querido participar. Tenemos los Juegos 13 de marzo, Juegos Deportivos, que, vaya, son una experiencia que no creo que pueda resumir en un minuto. Por lo tanto, los exhortos a que estudien en Ingeniería Civil no se van a arrepentir, van a salir satisfechos, y en el futuro como yo, después de 50 años de ejercicio de la profesión, pues van a dormir tranquilos y van a sentirse satisfechos de lo que han hecho en la vida. ¡Gracias!